Quiero ponerlos un poco en contexto. Se estima que en México hay 1.6 millones de niñas y niños huérfanos. Se estima que 400.000 menores carecen de cuidados parentales. Se estima que 33.000 menores han tenido que ser retirados de sus familias por diferentes situaciones. Explotación sexual, trabajo infantil, adicciones, maltrato, violencia. Problemas de acceso a la salud y a una vivienda. Estas niñas y niños se encuentran bajo el resguardo de la defensa, perdón, de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y están en Centros de Asistencia Social del DIF Nacional. Yo soy voluntaria en uno de estos centros del Estado de Nuevo León. La primera vez que yo estuve ahí, pensé que iba a encontrar niños tristes, desnutridos y llorando. Y no fue así. Tienen cubiertas sus necesidades básicas de educación, alimentación, vestido y salud. Y mi asombra y pregunta fue, ¿cómo es posible que estos niños y niñas, a pesar de haber pasado por tanta violencia y situaciones tan dolorosas, tengan la capacidad de sonreír y seguir viviendo? Y la respuesta me la dieron ellos en el día a día. Somos luchadores natos y buscamos un sentido de vida y una forma de cómo salir adelante y convertirnos en buenos seres humanos. Y surgió entonces otra pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a estas niñas y niños resilientes a encontrar un sentido de vida y dotarlos de habilidades para salir adelante? Y preocupada y ocupada, gestionaba programas de espiritualidad y valores, actividades culturales, talleres de artes y oficios, pero sabía que se necesitaba algo más. Surge entonces la oportunidad del curso y también la oportunidad de formar tutores de resiliencia. Un laboratorio ciudadano del que soy promotora como una simple ciudadana y que busca de dotar de habilidades para la vida a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En noviembre se lanzó la primera convocatoria para proyectos. Se pedía a la comunidad ideas para ser tutores de resiliencia, es decir, buscar opciones que ayudaran la resiliencia innata de estas niñas, niños y adolescentes con acciones prácticas para capacitarlos para su vida personal y laboral. De esta convocatoria de proyectos, perdón, sí, de proyectos resultaron cuatro, que son casa barrial, que es apoyo y crecimiento juvenil. Perfil del cuidador, método para escoger al personal encargado del cuidado de los menores. Yo me amo, programa de capacitación de autoestima y resiliencia para las niñas, niños y adolescentes y para todo el personal involucrado en sus cuidados. Sembrando oportunidades, reincorporar a los jóvenes a nuevas oportunidades para mejorar su salud, su nivel de vida y que su ejemplo ayude a sus familias a elevar sus valores y metas. De estos cuatro proyectos, solo pudimos trabajar en el proyecto Yo me amo por cuestiones de pandemia, pero tenemos la intención de lanzar convocatoria a colaborar para todos los proyectos. También se crearon redes de colaboración muy valiosas y algunos ciudadanos e instituciones se han ofrecido a ser también tutores de resiliencia, como Medialab Prado, La Nuevo León, otros laboratorios de diferentes partes del mundo y un grupo de doctores investigadores del tecnológico de Monterrey. Y así es como he aprendido que un laboratorio ciudadano es una forma rápida de buscar soluciones a problemáticas visibilizadas y también ayuda mucho a visibilizar problemáticas no visibilizadas. Y que un grupo de personas que no se conoce, si trabaja con una metodología bien definida, puede llegar a cambiar el mundo. Muchas gracias a estas niñas, niños y adolescentes de todo el mundo que nos enseñan cómo salir adelante en la vida a pesar de la adversidad. Yo soy Florencia de los Santos de Monterrey, Nuevo León, México. Y los invito a todos a ser tutores de resiliencia en este tiempo en el que todos estamos atravesando por la pandemia. Gracias.